Que no volveré, que no volverá El tiempo es mucho, no volveré más Dime que sentiría, que me asumía Que el mundo no te va Que a partir de hoy, todo se volará No olvidaré, no olvidarás Dime que no es tiempo, en esta batalla Me no se alabará Hoy no me voy a dormir Para que de la noche pasen las dos Sonrisas por fuera, que por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a morir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará paciente Solará recuerdas, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si no te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, febrero, me duele de detrás ¿Dónde voy a dar este amor si tú te vas? No es mentira, te creo que soy de menos Si yo no creo que soy de menos Extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no volverás Como precios no luchaste de menos Si se abre de más Esperamos Siento más alegras Hasta siempre Estas cruzamos a peces Pero le suma al sufrimiento A procesos y magrinas Esperamos solitar Pero estimar Te digo que el amor es necesario ¿Cómo lo escribo a tu dedo? ¿Por qué hay canciones que lo escribía? Ya no estás Yo te extraño Te extraño con locura Y no hay cura para esta historia Un amor extraordinario, pleno de un par de besos Te quiero con dentro, con cada hueso y si tú me quieres No me llevas al contrario, pero lo que más me duele Es que la segunda si te vi primero Entra lo todo y quedarme con quiero Por su madre a mi la esa es solo Porque siempre siempre es aquello Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu pulso te veo Me vuelve de más No te voy a dar este amor si tú te vas Y no es mentira, te pienso de menos Si yo no te pienso de menos Extraño de más Aunque se vuelve que tú no volverás Yo no te quiero, te quiero Si te quiero de más ¡Vamos fuerte, balance, ya que vale! No te has ido y a mí extraño de más No te olvidaré jamás No te voy a dar este amor si tú me quieres ¡Vamos fuerte, balance, ya que vale! ¡Gracias! ¡Gracias!